Chato y inquieto Kenly. Kenly te salvó la vida con los tombos. Sí, Chato Kenly. No. Acape, Chato, recién llego. Chato, me había boxeado el tombo. Era en los nudillos. A ver, manda foto a esos nudillos. Le agarró con vaso, mano. Hola Arturo. ¿Y por qué estabas allá? Y Chato, porque me pararon, me dijeron. Siete años manejando sin bebete. Yo le dije, ah, pero firme yo, Chamo. Yo saco el carro para taxear, le digo. Taxeando con un Mazda. Con un Mercedes más taxeo. Le dije, no, pero servicio de VIP, le digo. El que vale más. UberX. Ah, Uber, ah. Y me dijo, Chato, suspenso. Chate, chate, chate. Y ya me dijo, no, no sé qué. Le digo, ya podemos apoyarnos. Me dice, no, que no sé qué, no quiero, que no sé qué. Ya, me llevó a la cometería. Me llevó a la cometería, mano. Y le digo, oh, la firme está haciendo mucho rojo, este pedo. Mi padrino es Girón, para empezar. Y mi otro... Y Jay llamó a un coronel también. Entonces, cinco minutos, lo llamaron y ya. Ya, ya, rompe acá. Guarda mi número, no sé qué. Que perdón, que perdón. Que para allá la chupapinga. Y ya, chate, acá tiene mi jato arrojándome las bolas. Tú. Y acá, chambeando. Asesinato doble. Chato, chicho, estaba asustado. Te vas a ir preso, me dice. Chato, inquieta Kenly. Kenly te salvó la vida con los tombos. Sí, chato, Kenly. No, igual cuando yo le dije, la firme de mi padrino es Girón. Estaba haciendo muchos shows. Y me dijo, pero ¿por qué no hablas de un inicio, hermano? Que tu padrino es Girón, me dice. Me decían, bien, ¿entendéis? Le dije, oh, ché. Le metí un cachatón, chato. Mi mano está roja, tú mismo. Chato, no te arrojaron tu fierro. No, 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 no pueden. Feliz cumpleaños. Bueno, que ahorita. Feliz cumpleaños. Dale, Alexis, hermano lindo. Precioso. Si todavía no son la anchela, ya es la doce. Dale. Falco, ahorita el Callao anda con estado de emergencia, chato. Sobran, me sacaban la mierda entre todos, me pateaban. ¿Con quién estabas? ¿Con Kenly, ve? ¿Quién más? No hay más. ¿Con Kenly? Estabamos vendiendo las marcas que he hecho. Camisa encantada con un chela. No, ese conchezumare se fue su jato. ¿Y el otro? Chemeris. Ya está bien. Chemeris estaba jateando. ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Qué vas a hacer hoy día? Chato, no hay nadie en mi jato. Le llega el pinche el cumple del streamer. Le llega el pinche el cumple del futuro que va a parar esa jato, el chato. Le llega el pinche al futuro constructor. Chato, quiero votarlo a Hacker de William. ¿Por qué? No tiene mueble camiseta, mano. Chato, hoy día está guas que ha sido un invino hoy día, discurpa nada. Sí, ¿no? ¿Le has dado el permiso? Dice dos días. No, 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 no. Está loco, sí. Muy bien. ¡Qué malo! ¡Feliz cumpleaños, amor! Acá en Argentina son las opciones. ¡Oh, amor! Lindo, gracias. Mar de Bolivia, amor. ¡Qué lindo! ¿Qué? Chicho estaba preocupado, Chicho. Porque me dice, madre que está en estado de emergencia. Ahorita te pueden patear los tomos, me dice. Chato, te patean los sombritos cagados. Viejo, me dice, te pueden meter un balazo y no hacen nada. Le digo, cáete, güey. Estaba asustado, Chicho. Estaba ya empacando. Pero si ya no hay estado de emergencia desde el 27. Estaba en estado de emergencia desde el callao, mano. 45 días. Ah, el callao. El callao todos los días sin muerte. Me pierde la Copa Banato, Chato. ¡Hala, lo voy a patear! ¿Estabas en el callao? Sí, Chato. ¿Y con quién estabas hablando ahorita? Con la que nos va a sacar el media kit al equipo y a mí para poder negociar con las marcas, hermano. Ya te he dicho, Chato. Estoy impuesto para la gaming house. Fin de marzo a abril inauguramos, Chato, la casa que está en la piscina. Hacemos un tonito privado, Chato. Tenemos el fono en la entrada. ¿Qué pasa, Chicho? La llamaron a los del barrio. Pero le han dicho, tu hijo está en la comisaría. Y yo le dije, mi hermana me dice, mi papá está que sea listo. Y yo le digo, Chicho, ¿qué tienes? No, ven. Le llaman a soltar. Le digo, ya. Estaba asustado. Uy. Ay, Chato. Uy. John. Yo no sé, ¿no? Chato. Es un c***o. Es mujer. A ver, Chate, déjame escucharla. Te voy a cenar algo. No sé si estaría cerca de ser rato contigo. Me mandas una fotita bien depiladita, ¿sí? Sí. Te extrañé ayer que tenía mucho ver en la jugar contigo. Mmm, yo igual. En serio, estuve esperando. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasa? No te conectaste y no madrugada. Uy, Chato. ¿Y ahora estás enamorada entonces? Chato, qué asco que seas así de c***o. A ver, a ver, a ver. Chato, contenido. ¿Qué pasa? ¿Pero me gimes en llamada o no? Uh, uh, uh. ¿Pendrías a ir conmigo? ¿Y lo haríamos todos los días? Uh. ¿Normal? Uh. Uh. No, no. ¿Este es tu ídolo? Chato, ¿quién? El mío. El mío. Todos los días. Nada, amor. ¿Puedes ir a amor? O es muy pronto todavía. ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? Hmm, creo que es muy pronto. ¿Y qué sale después del concierto? Tú y yo. Hmm, lo que ocurre. ¿Tú qué quieres hacer? No sé. ¿Eh? Oye, eso me pensé que era del video, chando. ¿Qué fue, Kaker? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de c***o a su madre, eh? ¿Qué fue, Kaker? ¿Te gusta la c***o? Sí, t***o. ¿Qué estabas haciendo? Estabas pajeándote, ¿no? Y has venido a pajearte, ¿no? Así, todo loco, ¿no? Mmm, no. Pégame a ficharantecito. Pone su video ahí, pato. Yo no escuché, ¿o? Pone bueno, no, no. Mano, haz. Tienes que escucharlo desde la índica, mano. Para escuchar este c***o. ¿Qué vas a hacer, Naurito? Yo voy a tener algo. No sé si estaría cerca hace rato contigo. ¡Excitalte! Me mandas una fotita bien depiladita, ¿sí? Sí. ¿Qué hago? ¿Te extrañé ayer? Porque tenía mucho ganas de jugar contigo. Mmm, yo igual. En serio, estoy esperando. En serio. ¡Uy, eres hombre, man! ¡Man, no es hombre! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Ah, man! ¡Qué c***o es ese c***o! ¿Solo a dormir? ¿Por qué están así? ¿Pero es solo a dormir? Oh, mano, qué asco. El Choto le da a que se imagina en su cabeza que él haría que la cancha haría todo. ¡Cabra! No sé, cogeríamos. ¿Cómo? Cogeríamos. ¿Cómo? ¡Qué rico! ¿Qué aguantas? ¿Cuánto tiempo aguantas? No sé, aún estoy virgen. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La perderías conmigo o no? Oh, Choto, qué asco. ¿Cuánto tiempo aguantas? No sé, aún estoy virgen. Mentira. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿La perderías conmigo o no? No mames, qué asco. ¡Choto, yo no quiero ver a un qué asco, Choto! ¡Choto, qué asco, firme! Sacaron de mi cuenta, Chato. Chato, qué asco. Un moment. ¿Qué querés decirle a sí? ¿Pandrias a ir conmigo y ahí lo haríamos todos los días? ¿Normal? No, no. ¡Este es tu ídolo! ¡Chato, qué asco! Te la alucinas cachándolo todos los días. Nada, amor. ¿Te puedes ir a moda? Ya, lo ves muy pronto todavía. ¿Pero qué ha pasado? Creo que es muy pronto ¿Y qué sale después del concierto? Tú y yo Lo que hago, perra ¿Tú qué quieres hacer? No sé